Y arriba con Mauricio Pariente Yo soy de Tierra Caliente, la cuna de los valientes Donde los hombres son cochos y las guachas querentonas Cueritas y morenitas, grandotas y chaparritas Por las buenas favoritas, pero hoy Por las malas son caramba y si quieres calorcito No hay que comentar, tirano A sombreros, clave, bola y pangaraches, mi cuentano Alegre me paso siempre, por todo Tierra Caliente Por su hermoso río, balsas y el lago de caray Cucirán paros de mis venas, en la celia mi morena Para emborrachar las penas, no hay como él Es calito de ciguacho, ay mamá Te borro al guacho, me hace falta otro chorrito Y el compás de la guitarra, que rechina el violincito Me voy para San Lujitas, a ver a mi virgencita De ahí le doy pa' caracuaro, a saludar al santito Voy a visitar sin falta, no competaré en tu santra Si la batería me aguanta, por Dios que Paso a ver a mi amorcito a un lado de tiquicheo Esa es la mujer que quiero Haganse un lado cabrones, porque yo la vi primero Por Cunzamalica, el Japán, mi San Miguel, el Toto Lapan Lubianos y Tecupilco, siempre me verán paseando A Pachica y Milagroana, Churumuco y Laguacara Cuando se me da la gana, yo me voy No más no les digo, cuando hay por la sierra caliente Ahí vienen a un amigo, para cualquier marjadito Con permiso me despido Música 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 Música